No, no, no ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! Buscando mi primera mascota Yo quería un perrito Pero mi mamá dijo que tenía que intentarlo con algo más sencillo ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo llamé a Humberto y fue a casa conmigo esa tarde ¡Sí, sí, sí, sí! Estaba muy emocionada por darle su primer baño a Humberto Pero al igual que todas mis mascotas, sufrí un accidente Nunca he podido tener una mascota He intentado con varias especies, pero las cosas no resultan Después del accidente con Humberto, busqué algo más resistente Y así llegó Bola Un hermoso hámster travieso Pero digamos que la relación de Bola y mi padre no fue la más adecuada Bueno, aquí tenemos otra opción de peinado Bueno, aquí tenemos otra opción Al igual que los humanos Yo pienso que nuestros mascotas tienen alma Es por lo cual yo decidí enterrar a mis dos amigos Bola y Humberto Y mientras iba yo creciendo Mascota que fallecía Era mascota que yo enterraba Pero hoy murió mi última mascota Ya no habrá siguientes Me di cuenta que no nací con la suerte de tener una mascota Pasó el tiempo y dejé de ser una niña Pero mientras yo crecía Mi amor por los animales también Por eso siempre iba al parque a ver Cómo las demás personas jugaban con sus mascotas Me sentaba ahí E imaginaba que yo era una de ellas Él es Dave Y es la muestra de que mi suerte con los animales No es la misma que con las personas Y él es Miao Le puse así porque era lo único que decía ¡Caterina! Ese día los perdí a ambos A Miao Y a Dave Al parecer Eso que dicen que los gatos son traicioneros era verdad Ya que nunca más los volví a ver Yo te lo puse a los ojos Llegamos a la luz Estás bien Hemos Estás bien En la luz Y Estás bien Lo que Estás bien ¡Gracias! ¡Gracias! No tenemos por qué forzarlas porque llegan cuando tienen que llegar Llegan a tu vida para dejarte una marca, para que siempre lo recuerdes Y después, siguen su camino ¡Gracias! ¡Gracias!